Hola, hola, muy buenas noches a todos y a todas. Tenemos hoy día una tremenda invitada, les quiero pedir disculpas por la hora. Tuvimos un pequeño problema técnico, pero ya lo resolvimos, porque hoy es un día muy muy especial, en el marzo feminista, en el marco de marzo feminista, el Centro Arte Alameda TV estrenó en Chile una película largamente esperada, especialmente por mí, porque le vengo haciendo seguimiento hace harto rato, que es el documental Como el cielo después de llover, de la queridísima directora y sonidista colombiana, radicada en Argentina, Mercedes Gaviria Jaramillo. Qué gusto, Mercedes, de que por fin nuestros amigos y amigas de Centro Arte Alameda TV van a poder ver tu documental, que es muy querido y ya vamos a conversar mucho de él. Bienvenida. Pues gracias Marisol, es un placer volver a verte y hablar con vos, y pues muy contenta de estar en el, pues de estar o de alguna manera generar este vínculo virtual con Centro Arte Alameda, porque es realmente un espacio muy querido por mí, cuando fui a Santiago tuve la oportunidad de estar ahí, y después con todo lo que pasó también es lamentable, y la verdad es que, pues de alguna manera es muy importante para mí esta conversación dentro de este marco y con vos. Así que gracias a vos y a Martín y a Felipe. Sí, hemos tenido la oportunidad muy grata de conversar antes. El año pasado yo fui la primera vez que me acerqué a tu trabajo, fue en el Festival Docs Valparaíso de Documentales, y ahí se produjo una cuestión bien particular que yo siempre la menciono, porque hicimos un conversatorio entre mujeres documentalistas latinoamericanas y se generó un movimiento muy bonito, donde no solo unas vieron las películas de otras, sino que además ustedes comentaron las obras de las otras. Entonces tiene que ver también con este cine de mujeres, vamos a conversar también de eso. Pero les parece así, para entrar a conversar sobre el vínculo de Mercedes con Chile, sobre su trabajo con archivos, las películas familiares que grabó desde que ella nació, prácticamente su padre, un reconocido director colombiano de Medellín, Víctor Gaviria, las invito a ver este video, donde van a ver básicamente lo principal de esta película. ¿Está buena, está buena, métete un brazo? Bueno, esto es un wild track de unas plantas que se van quedando dormidas cuando una mano las toca, son las 5 de la tarde y se escucharon unos grillitos de fondo. Y lo estoy grabando con un 4.16. Dale, acción. Bueno, estamos conversando con Mercedes Gaviria, directora de Cómo el cielo después de llover. Creo que es importante, Mercedes, empezar a hablar del título de esta convocatoria, La violencia, la violencia de género en el cine y las nuevas lecturas de los archivos. Tu proceso ha sido bastante particular, porque tú te fuiste prontamente de Medellín, de Colombia, a estudiar cine a Buenos Aires, algo así como la distancia perfecta de la familia, que después vamos a ahondar más en eso. Y cuando ya estabas estudiando cine decidiste acompañar a tu padre, Víctor Gaviria, este director de cine real muy reconocido en todo el mundo, como asistente de dirección, mientras él filmaba una película muy cruda, La mujer del animal, del 2016, que se vio aquí en Chile, me parece que en el Festival Sanfim. ¿Qué estabas buscando cuando decidiste acompañar a tu padre en esta aventura? Fue una filmación bastante compleja, donde tú fuiste sintiendo y fuiste abriéndote a una crítica a la forma de representar la violencia en el cine. ¿Qué esperabas antes de ir y qué fue lo que lograste ya después de esas semanas de rodaje? Pues yo creo que el proceso de esta película, de como el cielo después de llover, fue una... Pues yo siempre creo y digo y todavía me lo cuestiono, pero pues me contesto que es una película de montaje, ¿no? Entonces creo que es una película en donde yo fui de alguna manera montando mis propios archivos también y los archivos de mi papá, ¿no? Lo que pasa es que la película tiene una estructura que fue... O sea, la película fue llegando a esa estructura porque era la estructura que iba a ser un poco más sólida para narrar lo que yo quería narrar y para aproximarme a lo que yo quería y tiene una lógica como si fuera un arco temporal en donde hay una conciencia de la primera persona de ir a buscar algo en el rodaje de la mujer del animal, ¿no? Pero esa estructura vino después. Entonces a veces esta película pues yo creo que nace como de un proceso de esa distancia, ¿no? De ir al rodaje de la mujer del animal sin entender muy bien qué era lo que estaba buscando yo, ¿no? No es que yo fui al rodaje de la mujer del animal para filmar cosas de mi película sino que realmente fui para reencontrarme con un padre cineasta para realmente entender cuál era ese oficio de él porque yo había estado en su último rodaje que había sido Sumas y Restas y fui, participé en una escena como una, ni siquiera era una actriz, ¿no? Era como una especie de extra pues porque yo le había pedido a mi papá a los 12 años que quería actuar en su película y que no había mucho lugar para un personaje de una niña de 12 años en una película de narcotráfico, ¿no? Que Sumas y Restas es una película de los inicios o un poco como de los márgenes del narcotráfico en Medellín y entonces yo resulté siendo la hija de, perdón, la sobrina del protagonista y tuve un lugar en una escena familiar en donde pues yo estaba ahí y siempre me cautivó mucho el set, ¿no? Y yo terminaba las formadas del colegio y iba siempre al rodaje, ¿no? Había como una especie de energía que imantaba, me imantaba en ese rodaje, ¿no? Entonces ya después de haber estudiado cine, ya después de tener unas nociones pues otras nociones de lo que era hacer cine, también porque uno sale de la universidad después de estudiar cine un poco pues desubicada, salí yo y no entendía muy bien qué era lo que buscaba, también con un oficio que estaba empezando a desarrollar que era mi oficio como sonidista, entonces tenía muchas ganas también sobre todo de entender los modelos de producción de Colombia, ¿no? Estando viviendo en Argentina me interesaba ver ese cine industrial que empezaba a, digamos, a llegar a la carrera de mi padre, ¿no? Porque siento que tuvo como unos procesos muy disímiles a lo largo de su labor como cineasta, pues, entonces, no sé, como que para mí era ir a filmar La Mujer del Animal sin mucha conciencia de lo que estábamos filmando sino que realmente me interesaba entender ese dispositivo, ¿no? Cuando yo llego a filmar La Mujer del Animal, ¿no? En este rol como asistente, no de dirección, sino como un asistente personal, ¿no? Que quienes pudieron ver la película, de alguna manera yo en un momento me cuestiono ese lugar que iba a tener en ese rodaje, pero fue un lugar muy importante porque me permitió también como estar ocupada, obviamente, con lo que significa ser asistente de dirección, pero también con cierta distancia, ¿no? Porque, pues, mi labor como asistente de dirección se fue como engrosando a lo largo de las semanas, rodamos 12 semanas, lo que fue una especie de como de entrar en una especie de trance muy fuerte, pues, lo que es un rodaje, ¿no? Entrar en un trance, pero yo, esta película estaba cargada de otra energía que era muy, pues, que era estar filmando escenas en donde se representaba la violencia de género, ¿no? Entonces, no era menor, ¿no? Un poco como un apunto bisagra de terminar la carrera de cine, de entender qué quería ser yo como directora, qué roles cumplíamos las mujeres dentro del cine, ¿no? Fue como un aspecto también político que se estaba generando muy fuertemente en Argentina, ¿no? Un posicionamiento político, un feminismo muy efervescente, muy activo, y a la vez ir a filmar esa película en un contexto colombiano, en donde el feminismo todavía no está quizás como en esa efervescencia del sur, y también vincularlo con toda una historia del feminismo en Colombia, ¿no? De entender bien qué era lo que yo quería hacer como mujer dentro del cine, ¿no? Entonces, creo que con todos esos pensamientos un poco inconscientes, y estar muy de frente, ¿no? En primera línea, en ese rodaje de La mujer del animal, y después ver el estreno, pues, y después estar muy cerca, siguiendo el estreno, siguiendo la reacción de los diferentes públicos, en Latinoamérica, en Toronto, donde se estrenó la película, en Italia, como entender cómo reaccionaba la gente, cómo reaccionaban las mujeres, cómo reaccionaba el feminismo, y entender que quizás había otros feminismos que no aceptaban la película, y otros sí, como que a mí todas esas diferentes posturas e informaciones, pues, me hicieron hacerme muchas preguntas también, ¿no? En relación al cine colombiano, en relación al cine mismo, en relación a la representación de la mujer en el cine, en relación a la construcción de sentido a partir de la mujer en el cine, ¿no? Como que fueron muchas, y eso también me hizo revisionar mi propia historia y mi propio núcleo familiar, ¿no? Como de entender, bueno, qué pasa con la violencia de género en Colombia, porque ese hito mayúsculo de la violencia en Colombia ha hecho que los grises de la violencia de género a veces sean más invisibles que otros grises, ¿no? Como que, de alguna manera, yo estaba un poco tratando como de entender por qué era que las mujeres y las, y sobre todo las mujeres, ¿no? Desde este lugar como de entender cuál era el propio deseo, por qué teníamos que seguir como ciertos, pues, moldes sociales, ¿no? Desde qué lugar estábamos haciendo cine, las mujeres, y hubo una anécdota que, pues, a mí, yo la recuerdo muy, 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 pues, todo el tiempo la recuerdo porque realmente ese fue el punto de partida de hacer esta película, aunque todavía no supiera que la estaba haciendo, ¿no? Pero fue cuando yo hice mi primer corto de ficción, uno de, un compañero de mi papá, crítico de cine, recibió ese corto y no lo incluyeron dentro de una muestra de cortometrajes, que seguramente porque era muy malo, ¿no? Pero el comentario era algo así como no esperábamos esto de la hija de Víctor Gaviria, ¿no? Entonces, yo ahí también entendí que estaba como sufriendo unas ataduras que no me pertenecían y que para hacer lo que yo quería hacer tenía que, pues, en principio inconscientemente elegí irme de Colombia para estudiar cine, un poco tratando de hacer mi propio camino, pero después, sobre todo, me pregunté, ¿y entonces qué voy a hacer si hay alguien que está esperando algo de mí, ¿no? Como que, ¿cómo hago para zafarme de eso? ¿Cómo hago para zafarme de esas imágenes que otros imaginan de lo que yo quiero hacer, ¿no? Y creo que esa fue la primer, como la primera respuesta que yo tuve que encontrar, ¿no? Y creo que fue el inicio de hacer esta película. Bueno, respecto de la relación entre violencia política y violencia de género, no olvidemos que en nuestros países muchas veces la violencia institucional no ha considerado en su real magnitud a la violencia sexual contra las mujeres, por ejemplo. Ha pasado mucho tiempo para que efectivamente se considere como lo que es, como un delito de tortura. En este caso, Mercedes, recordemos que La mujer del animal es una película muy cruda, basada en hechos reales, de una mujer que fue secuestrada prácticamente por su vecino, pero que la obligó en un estado de prácticamente esclavitud a ser su esposa, a ser su mujer. ¿Cuándo fuiste sintiendo que la forma de representar esta violencia a partir de la película de tu padre ya te empezó a hacer ruido? ¿Lo sentiste desde el principio? ¿Lo sentiste en aquellas escenas como de la violación, con una duración extensa de la representación de una violación? ¿Hablaste con él en el momento? ¿Cómo pudiste tener este doble rol? Que no es fácil. Él eres el director, tú eras su asistente, pero además eras su hija. Entonces, ¿en algún momento pudiste hablarle de cómo estaba representando la violencia? ¿O eso quedó más bien contemplado en esta película que ya ustedes pueden ver en Centro Arte Alameda TV, como El cielo después de llover? Pues sí, o sea, como lo dije un poco, yo creo que toda esa reflexión vino después. O sea, yo necesité un tiempo y una distancia para hacer una lectura, un poco de todo. ¿No? Obviamente que cuando estábamos, o sea, cuando yo empecé a leer el guión de la mujer del animal, pues ya desde la lectura del guión me parecía que era un guión completamente explícito en ciertas escenas que a mí me parecían repetitivas o reiterativas o completamente violentas, siempre me pregunté cómo iba a ser la puesta en escena de esas escenas, por lo tanto a veces es más difícil cuestionar en un guión literario cierta representación de esas imágenes porque justamente esas imágenes se van a considerar o van a terminar de nacer en la puesta en escena de una película. Eso siempre me lo pregunté, me lo cuestioné, no entendía cómo se iban a poner en escena esas escenas tan violentas. Y a medida que fui entrando en la película, pues me di cuenta que había una, o sea, hablar de la mujer del animal para mí es muy, pues como que es paradójico, ¿no? Porque entiendo un poco el valor del testimonio de la mujer del animal, entiendo que el guión fue escrito con una rigurosidad muy, 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 pues como muy minuciosa que ha sido el método de investigación de mi papá, entonces es como bastante difícil de entender dónde, digamos, dónde está, ¿no? O cuál es el fallo de esa representación, porque me parece que todo tiene que ver más con una, como con una especie de entramado social, ¿no? En donde hay un inconsciente patriarcal, ¿no? Y esta película nace desde ese inconsciente, entonces a veces es un poco como un terreno muy fangoso, en donde obviamente yo todavía estoy preguntándome ciertas cosas, todavía se están generando conversaciones con mi papá, con Víctor, ¿no? Al respecto de esa película que sigue teniendo como una resonancia, ¿no? De preguntarnos, bueno, ¿y cómo hubiera sido la representación ideal? ¿Una mujer hubiera filmado esa película diferente? Y yo ahí creo que no tiene que ver si lo firma un hombre o una mujer, ¿no? Sino que tiene que ver como con un punto de vista ideológico de la película, y que creo que mi papá no se lo estaba preguntando porque estaba interesado por otras, pues él está fascinado, pues en ese momento seguía con una búsqueda justamente como de la transparencia de la representación de su cine, ¿no? Como una idea de, bueno, ponemos una cámara, ponemos un dispositivo, y entonces esa persona que aparece, que sería como una especie de cronista que aparece, se invisibiliza completamente para poder hacer esa transferencia de esa realidad, ¿no? Que sus películas venían siendo eso. Lo que pasa es que ya una película de violencia de género empiezan a jugar otras lecturas ideológicas, ¿no? La enunciación de una película de violencia de género tiene que estar contemplando y tiene que estar consiguiendo desde otro lugar justamente cómo se va a representar esa mujer, esa mujer que es violentada, esa mujer que parece que no tiene deseo, esa mujer que está todo el tiempo temiendo a la ley y al padre y después a su marido, y que la única posibilidad de existencia tiene que ver a través de los hijos que tiene con este hombre, y que nunca es capaz de deslindarse, nunca es capaz de zafarse de ese hombre porque va a caer en la prostitución, entonces entra un moralismo por parte, digamos, de ese personaje de decir, bueno, no me voy de la prostitución, perdón, no me voy de las garras de este animal porque voy a caer en la prostitución y prefiero ser prisionera que trabajar con mi cuerpo teniendo unos hijos, o sea, empieza a haber como una cantidad de información de un testimonio de una mujer que sufre esta violencia dentro de fines de los años 70s, comienzos de los 80s, entonces hay en ese, pues, o me lo pregunto yo, en ese deseo como de ser completamente transparente y poder capturar ese testimonio de esta mujer que nos cuente evidentemente esa historia de todo lo que le pasó a la mujer del animal, pues, es eso, ¿no? Lo que pasa es que, digamos, cómo se crean esas imágenes, cómo es el montaje de la película, cómo la ficción de alguna manera queda imposibilitada o está todo el tiempo, o es cuestionable, porque justamente uno ve la película siendo una mujer y termina pensando que hay una víctima que nunca, pues, que se revictimiza constantemente con la película, que solamente a partir de un asesinato de una banda, de la banda enemiga del animal, es capaz de liberarse del animal, ¿no? Ella nunca se libera del animal por cuenta propia, no es capaz de matar al animal también, porque no se atreve a matar a, pues, a engendrar esa misma violencia, ¿no? Pero empieza a haber como una cierta, un cuestionamiento que yo creo que en este caso yo me hago esas preguntas una vez entendiendo cuál es esta, o sea, esta película nace dentro de un sistema de un sistema industrial de cine colombiano en donde hay una jerarquización de roles, en donde no hay una cuota de equidad de género dentro del rodaje, ¿no? En donde todas las cabezas de equipo son hombres, en donde no hay posibilidad de repensar cuál es la construcción del sentido por parte de esa mujer que se está representando, sino que más bien queda como solamente víctima, ¿no? Entonces, ahí creo que yo empiezo a preguntarme a través de esta película, a través de los procesos de producción, porque eso para mí también fue una de las cosas más importantes para empezar a configurar ciertas nociones que yo quería incluir en Como el cielo después de llover, que tenían que ver eso, más con esos sistemas de producción en donde se estaban descuidando, pues, todas estas preguntas que uno se podría hacer hoy en día en el momento de representar una película como La mujer del animal, ¿no? Para mí hay algo ahí como de una tradición, de la propia tradición de Víctor, de hacer un cine hiperrealista con una contemporaneidad en donde ya hay otra pregunta para hacerse, ¿no? De quiénes estamos haciendo, en quiénes estamos creando esas imágenes, ¿no? Y cuál es la responsabilidad y desde dónde estamos creando esas imágenes, ¿no? Bueno, justamente en esas preguntas que te empiezan a surgir, tú vas viendo la posibilidad de otro cine, de uno no hegemónico, de uno pequeño, no industrial, y en eso los archivos, los archivos familiares, esas películas que Víctor grabó desde que ustedes prácticamente nacieron, empiezan a tener una relectura, tú les das otro sentido. ¿Te parece si vemos un pequeño clip para que nos metemos en el tema de los archivos? Dale. Una familia con un niño, que se llama Matías, vamos a ver a Matías. Los videos de infancia se convirtieron en un recuerdo inmóvil de la familia que habíamos sido. La imagen de un pasado compartido que definiría nuestra historia. Me gustaría que nos contaras, Mechi, de esta nueva mirada a estos archivos familiares. ¿Cómo tú concibes que no solo el que filma, que en este caso era tu padre, Víctor, le da un sentido, sino el que monta, en este caso, la montajista de tu película, también eres tú en una primera instancia, le da otra lectura? ¿Cuál es esa lectura y qué oportunidades te ofrece este archivo familiar? Sí, el archivo, pues el archivo para mí fue como una especie de revelación también, ¿no? Porque fue donde pude encontrar mi manera de, pues, o mi lugar ahora de pensar el cine, ¿no? Como desde el archivo, porque me parece que revisionando un poco los materiales, ¿no? Como remontando, repensando, hay como una, se revierte el sentido, ¿no? Justamente. Y entonces revertir el sentido de las imágenes tiene que, tiene todo un punto, pues, activo, ¿no? Como de la actualidad, del presente, ¿no? De pensar el montaje como una herramienta política para justamente como desdibujar alguna historicidad desde solamente un punto de vista, ¿no? Entonces yo creo que yo crecí con estas imágenes, yo crecí permanentemente primero filmando, siendo filmada por Víctor, ¿no? Sin entender muy bien por qué él estaba tan obsesionado con guardar este tiempo, ¿no? Como una especie de coleccionista de momentos cotidianos, ¿no? Yo creo que Víctor filma ficciones cada ocho años, pero está permanentemente, constantemente filmando la realidad un poco para entender el sentido del plano, ¿no? Para entender el sentido de los valores dramatúrgicos de la vida cotidiana, que tiene que ver más como con su lugar de poeta para mí, ¿no? Como un poco darle la exaltación a la cotidianidad y a los no actores y a las no actrices. Y creo que eso lo podía manejar muy bien dentro de su propia familia, ¿no? Y creo que en ese sentido como de capturar el tiempo, de darle forma al tiempo, ¿no? Al tiempo de sus hijos. Entonces, pues, solamente él tenía ganas como de guardar todas estas imágenes en una caja de Pandora, ¿no? Y creo que cuando yo me doy cuenta que hay un sentido ahí o una posibilidad de revertir toda esta historia familiar, ¿no? Desde mi punto de vista, pues, ahí empiezo a entender, ¿no? Como cuál es ese lugar del archivo en mi película y por qué es tan importante un poco para que se genere esta idea de la máquina de deseo que expresa tan claramente como lié en uno de sus textos, ¿no? En donde dice que justamente el cine tiene que ser, pues, o sirve para, no sirve porque no le da solamente un sentido utilitario, pero de alguna manera lo convierte en una verdadera máquina de deseo porque justamente hay un orden simbólico del mundo, ¿no? A partir de esto. Entonces, creo que en el montaje, que también lo dice Didi Uberman, dice que justamente el montaje es una respuesta fundamental a ese problema de la construcción de la historicidad, ¿no? Porque no se está orientando sencillamente solamente a una visión del mundo y a las cosas, sino que el montaje puede escapar de las teleologías, ¿no? Y hace visibles la supervivencia. Y hace visibles también las imágenes que no están, ¿no? Porque cuando uno elige de alguna manera montar un archivo, se da cuenta que hay temporalidades, que hay vacíos, que hay imágenes que no están, pero que están imantadas de otra manera con ese archivo, ¿no? Hay anacronismos y hay contradicciones en esas imágenes de archivo también. Entonces, creo que a partir de todo lo que me estaba entregando ese material de archivo, pues yo veía justamente como una especie de liberación de un sentido hegemónico de la imagen, ¿no? También estas imágenes no están perfectamente restauradas, sino que son unas imágenes realmente que pertenecen como a esa idea de... Pues que mucha gente no la tiene, ¿no? Muchas amigas me dicen, pero yo no tengo ninguna imagen de mi infancia en movimiento, sino que tengo solamente fotografías, ¿no? Entonces, hay un encuentro con el pasado completamente diferente y a mí me fascinaba un poco esta relectura de mi pasado a partir de imágenes que había filmado otro que era un cineasta como Víctor, ¿no? ¿Por qué las filmó? ¿Cuándo las filmaba? Y me acuerdo que en su momento yo empecé a configurar un poco como el relato de esta película a partir de una idea que yo tuve que... Pues hubo una hipótesis que tuve que desmentirla para la película porque no era esto lo que yo estaba buscando, pero sí había como una especie de pregunta de un papá ausente, ¿no? Como un papá que no había estado tan presente en los entornos familiares, pero a la vez había una contradicción porque Víctor siempre estaba en la casa filmándonos. Entonces, yo decía, ¿qué significa un padre ausente o qué significa un padre que estaba en otro lugar? Porque yo después me di cuenta que no era la idea de ausente, sino que más bien estaba... O sea, se estaba organizando dentro de una célula familiar unas funciones de la mujer como mi mamá en lo laboral, en lo social, en lo familiar y que Víctor como hombre de alguna manera estaba también un poco representando ese lugar del patriarca, ¿no? Del cineasta, pero también del padre en una institución familiar completamente heteronormativa, ¿no? Con una organización como ya pautada y demasiado moldeada. Entonces, ahí fue que en ese archivo un poco encontré las pistas para decir, bueno, qué es lo que está pasando con la organización de una familia de clase media en Medellín, en donde hay un cineasta que se está encargando de crear unas imágenes de una urgencia social, ¿no? De una realidad social, ¿no? Y qué había pasado en ese tiempo con la organización familiar y con el rol de mi mamá, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Como que era... Dónde estaba su voz de la mujer. También por una necesidad que, en un momento, como les digo, en esta efervescencia del feminismo, uno lo que tiene más ganas es como de empezar a tejer un relato, un relato de experiencias entre mujeres y disidencias, ¿no? En quienes no estamos siempre desde un lugar privilegiado, no hemos estado justamente en cómo se ordenó el mundo en el que nacimos y por qué no participamos de ese orden del mundo que nos entregaron, ¿no? Y dónde estamos participando ahora. Entonces, creo que en ese encontrarme con mi mamá en ese archivo y me di cuenta que había muchas cosas que yo recordaba que no estaban, obviamente, en el archivo, que estaban mucho más dibujadas y que yo sentía toda una voz que se había silenciado por X o Y motivos, ¿no? No lo sabré tampoco. Pero, bueno, a mí me fascinó un poco como recorrer esa historicidad a partir de los archivos, a partir de la posibilidad de revertir el sentido de una historia o de un relato mayúsculo que se había contado de mi propia familia, ¿no? Justamente en ese sentido y centrándonos ahora en la figura de tu madre, ella se casó en secreto y muy rápidamente con tu padre y cuando te estaba esperando a ti, tu padre estaba filmando fuera de Medellín. El diario íntimo de tu madre es justamente esa voz silenciada o ese espacio de ir descubriendo, esa otra lectura de esta familia con este padre artista que tenía otras lógicas y otros tiempos. ¿Cómo llegaste a encontrar este diario de vida y cómo en ese proceso se hizo muy difícil además el diálogo con tu propia madre? Porque debe ser muy complejo ser la esposa de un director, además de su profesión de antropóloga, estar preocupada de la maternidad, en la reflexión que tú haces en la película, que es una suerte de manifiesto, justamente haces mención a los tiempos disímiles de cuidado entre hombres y mujeres respecto de los hijos. Entonces me gustaría que ahondaras un poco en el dispositivo del diario íntimo y cómo lo fuiste haciendo carne dentro de la película. Bueno, fue una pieza muy clave encontrar ese diario porque ese diario yo lo había leído hace muchos años, cuando era un poco adolescente lo había leído, pero pues no me había, o sea, me sorprendía como la acción de mi mamá de haber escrito ese diario y me, pero también me generaba mucha tristeza leer ese diario, no sé por qué, ¿no? Como, pues, o sí sé por qué, pero es un poco a veces como no sé muy bien cómo ponerlo en palabras, pero después de leer ese diario a mí me parecía que iba a ser justamente como la otra cara del archivo, ¿no? O como una especie de archivo menor que era un poco más intangible, ¿no? Era poco visible, era más difícil de ponerlo como recurso cinematográfico, ¿no? Y en ese momento se empezaron a plantear otros desafíos de las formales de la película, de entender, bueno, cómo entra, primero cómo entra el personaje de mi mamá a la película, porque cada vez que yo la filmaba se producía como mucha incomodidad, ¿no? Creo que mi mamá ha sido la más resistente como a esta idea de estarlo filmando, bueno, como mi hermano, ¿no? Como muy hartos, artes de estar filmando, de estar todo el tiempo como con una cámara dentro de la familia, ¿no? Porque hay algo como de la privacidad que ellos todavía, pues, o tienen como una concepción de la privacidad desde otro lugar, pues, o bueno, simplemente están un poco agotados de esta situación. Pero yo sabía que un poco ese fuera de campo era muy importante para justamente como hacer ese contrapunto de la mujer del animal, ¿no? Y empecé a construir el personaje de mi madre, ¿no? Porque obviamente yo sé que todos estos, pues, o soy muy consciente de que la película es una construcción, más allá de que es un documental, es una construcción de personajes, ¿no? En donde nosotros aparecemos dibujados como con nuestras cualidades y nuestras personalidades, obviamente, pero, pues, es una construcción. Y me servía mucho también ese lugar de mi mamá como para construir ese fuera de campo, ¿no? De la mujer del animal, ¿no? Y para entender un poco eso. Entonces, creo que el diario, cuando yo leo las escenas del diario, pues, hay millones de escenas que quiero incluir en la película, ¿no? Pues, obviamente, pero, bueno, pues, también como esa estructura tironeando, ¿no? Y decir, bueno, necesito un momento del diario porque en un momento se me empezaba a complicar y decir, bueno, ¿cómo aparece el diario? Ese diario aparece climado, ese diario aparece leído, ese diario aparece reinterpretado, ¿no? Como que realmente era un desafío cinematográfico de, pues, como de creación de las imágenes del diario, ¿no? De este elemento tan fuerte. Entonces, bueno, probé muchas cosas. Probé eso, probé firmar a mi mamá leyéndome el diario, probé filmar a mi mamá mientras hacía, pues, siguiéndola un poco en su día a día y después ella leyéndome el diario, ¿no? Como que un poco en esa libertad de encontrar el dispositivo perfecto como para que ese diario entrara también fui como entendiendo la fuerza que imantaba ese archivo familiar, ¿no? Esa niña, ese niño, esos hermanos, ese día a día en donde ella estaba preocupada constantemente por la distancia que iba a tener mi papá por su oficio de cineasta en donde constantemente estaba por fuera de la casa o tenía horarios muy distintos porque en ese momento estaba filmando la vendedora de rosas que eran siempre jornadas muy nocturnas. Entonces, era como que mi mamá se iba a trabajar todos los días y mi papá venía y dormía hasta el mediodía, después nos cuidaba. No sé, como a ella, a ella yo creo que un poco la, le daba mucha, le asustaba un poco una familia medio un poco desordenada o con unos parámetros en ese momento en donde había familias como un poco más hegemónicas, a ella no sabía muy bien cómo iba a ser para sortear, para que nosotros pudiéramos tener como un papá y una mamá como la sociedad lo exigía en ese momento, ¿no? Entonces creo que leí mucha angustia en ella, leí muchas preguntas sobre el amor que ella se hacía en ese momento, ¿no? El amor un poco más romántico y a mí me sorprendía mucho hacerle las mismas preguntas que ella se hacía en su vida real y ella estar completamente desconectada de esa persona que había sido a los 30 años. Entonces, como que sentía que esa mujer que había escrito el diario era otra persona y la mujer con la que yo hablaba en ese momento, en ese presente, la mujer del animal, era otra persona, ¿no? Y también hay algo que, como la anécdota que yo te contaba, pues, o que les contaba de este crítico de cine que esperaba otra película de la hija de Víctor Gaviria, a mí siempre me molestó mucho una frase que escuchaba siempre que la gente venía a mi casa, en donde mi mamá siempre muy anfitriona de fiestas y de cocteles y de festejos, ¿no? En mi casa siempre ha sido como una casa muy festiva, en donde nos reunimos todes y siempre, pues, terminamos hablando de cine y con gente que hace cine. Mucha gente, siempre llegábamos al final de la fiesta, en donde ya todo el mundo estaba muy borracho, diciendo, le tenemos que, Marcela es la que se tiene que ganar el mejor premio, ¿no? Porque gracias a Marcela es que la obra de Víctor puede existir, ¿no? O como una especie de, le hacían como una especie de venia a mi mamá y a mí eso me, no sé por qué me generaba tanta bronca, porque yo decía, porque una mujer tiene que estar dentro de estas, y porque lo he escuchado siempre, ¿no? En las familias diciendo, bueno, la mujer que lo ha soportado todo, la supermujer, la mujer maravilla, la mujer que es madre, la mujer que trabaja, la mujer que da una estabilidad económica, la mujer que permite que hayan otros órdenes como económicos dentro de la familia, bancando al artista, ¿no? Como que yo decía, obviamente que es amoroso, es genial, aplaudimos todo, pero era como un lugar muy raro que a mí me parecía que no, que quizás, o me lo preguntaba, quizás, ¿es el lugar que ella eligió? ¿no? Como que siempre me preguntaba eso, ¿es realmente el lugar que ella eligió? ¿Es el lugar que solamente pudo llegar a partir de una, también como una idea de que las mujeres, una vez que son madres, lo tienen que dar todo por los hijos y mantener a toda costa ese equilibrio de las familias que a veces son más disfuncionales porque eso es, para mí el sentido de una familia es siempre disfuncional y me parece que eso es justamente como lo, pues lo rico de una familia, como entender todos esos problemas y todas esas imperfecciones y todas esas individualidades conviviendo en cuatro paredes y un techo, ¿no? En donde obviamente cada uno está tratando de buscar su propio deseo y a veces todas esas exigencias institucionales de la familia son cárceles que nadie puede sortear, ¿no? Obviamente en esta familia es muy sutil todo, ¿no? Yo me pregunto constantemente todas las disidencias, ¿no? Todos los deseos reprimidos por cuerpos que no son los que las familias quieren aceptar, ¿no? O cuerpos que sean de alguna manera instalados como territorios políticos en donde hay una castración completamente de sus deseos y bueno, o sea, en mi familia fue esto y yo lo quería narrar desde mi familia, obviamente sé que es todo bastante sutil, pero a la vez también es muy angustiante, ¿no? Como ese sentido único de los roles de la mujer en una sociedad completamente patriarcal. Entonces, ese diario era una entrada un poco para revertir eso. Bueno, con este tipo de reflexiones se van a encontrar quienes vean como el cielo después de llover que está en Cine Arts de Alameda Centro TV, así es que no se pierdan esta posibilidad. Ya nos han llegado algunos saludos de la gente que está siguiendo la transmisión en Facebook de Christel Rudolf. Vivan las mujeres en el cine, tremendo tema que da mucho que hablar. ¿Les parece así? Vamos a un siguiente clip y seguimos conversando con Mercedes Gaviria Jaramillo. Hola papi, te he llamado varios días para contarte que ya cumplí el pasaje para Medellín. Acabé de llegar de un rodaje y estuve pensando todo el tiempo que va a ser increíble estar ahí con vos para ver cómo trabajas con los actores y bueno, que terminé de leer por segunda vez el guión y me parece fascinante, aunque por momentos pienso que es un poco exagerado, pero no sé cómo te imaginas esa puesta en escena de las violaciones tan explícitas. Se ha alcanzado el máximo de tiempo permitido para la grabación del mensaje. Si desea grabar más, por favor, escoja la opción 5 del menú. Bueno, ahí ya podemos ver cómo en la primera aproximación antes de ir a terreno a filmar con Víctor Gaviria, tú ya tenías esa inquietud respecto del guión. Me gustaría que vincularamos tu trabajo también con Chile, a propósito de este estreno en Chile de Como el cielo después de llover y de tu vínculo con Carolina Moscoso, directora de Visión Nocturna, película que también pueden encontrar en Centro de Arte Alameda TV, porque tú hiciste, o sea, además de tu rol como directora, tienes un oficio como sonidista. A propósito, felicitaciones porque acabas de ganar un premio ASA en el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, Bafisi, por una película que es una locura, Canal 54, que es muy entretenida, así que genial que estés haciendo tantas cosas además en temas del sonido. y en Visión Nocturna justamente, que yo diría que es la película más feminista del cine chileno en el último tiempo y así lo hemos conversado con Carolina, tú trabajaste con Carolina en estas residencias junto con Marta Andreu y es bien interesante esto que contaban ustedes en algún momento que en principio tu película tenía más texto que voz en off y la de ella tenía más voz en off que texto y finalmente fueron al revés las conclusiones que lograron. ¿Cómo fue encontrar el sonido adecuado para una película tan disruptiva como Visión Nocturna y esto de haber encontrado el sonido adecuado justamente respecto de la memoria de una mujer que ha sido violentada sexualmente? Bueno, creo que a mí Visión Nocturna me ayudó a terminar mi película cuando yo estaba haciendo la postproducción de sonido de Visión Nocturna yo estaba terminando el montaje de Como el cielo después de llover y sin duda fue muy importante haber pasado todo ese proceso creativo como de decir bueno a ver ¿cómo hago yo para de alguna manera seguir construyendo este punto de vista de Visión Nocturna en donde la primera persona está completamente luchando justamente con esa revictimización de todo el sistema judicial ¿no? de un poco también liberándose de unas pautas cinematográficas completamente hegemónicas con una película completamente disruptiva con una película completamente entrañable con una película muy cruda muy oscura pero a la vez también con unos picos de felicidad y de exaltación de la vida que yo encontraba en el archivo de Carolina y en su manera de montar la película que a mí me me hizo también como liberarme demasiado para la búsqueda de mi propia película y justamente en esos procesos fueron procesos de creación muy lentos muy largos de mucha desnudez también como de estar en un lugar justamente hablando con la disidencia y con las mujeres oprimidas dentro de un manejo del lenguaje ¿no? como si tuviéramos que inventar nuestro propio lenguaje para poder existir porque dentro de ese lenguaje que ya existe estamos todo el tiempo como en una especie de margen y de borde completamente a punto de caer pues todo el tiempo ¿no? entonces yo creo que un poco cansadas de ese vértigo nos encontramos en procesos creativos muy fascinantes muy que nos empoderaron a las dos y fueron películas muy pues yo la siento como una película muy hermana ¿no? y la siento como una película muy propia también que me ayudaba todo el tiempo a entender la mujer del animal ¿no? y como es de otro lado de decir bueno ¿qué pasa realmente con este relato en primera persona? ¿cómo se cuenta? ¿cómo los dispositivos de montaje van liberando a esta mujer justamente de esa revictimización constante de las imágenes que han creado los hombres dentro del cine de las violaciones ¿no? y entonces me parecía como un lugar completamente eso nuevo fresco un lugar verdadero honesto y en esa honestidad obviamente que yo estaba pues creando también estéticamente ese un poco como ese ritmo ¿no? ese ritmo interno ¿no? ¿cómo siente o qué emociones cuál es esa cuál es esa especie de flujo de emociones que va teniendo una persona que constantemente está encerrada o está está constantemente con una con una pregunta ¿no? o con una con un deseo de escapar de una condición con un deseo de escapar de una de una propia imagen y no poder y chocarse constantemente como con todas estas esta esta crueldad ¿no? de de sistema judicial entonces yo creo que ahí también Carolina fue bastante pues confió mucho en mi interpretación de la película ¿no? pues o interpretación no pero en mi contacto como sensible con la película con esas imágenes y y también ahí yo entendí que el que el que el poder del archivo y el poder del archivo sonoro porque muchas muchas veces lo que trabajábamos en visión nocturna era justamente como ese esa como ese encadenamiento de diferentes sonidos del pasado ¿no? y ese orden que le damos esa forma esa esa ese encadenamiento de diferentes sonidos de cómo entraba fue muy importante la la banda sonora de 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 edición nocturna que lo hizo Camila Moreno pues a quien admiro pues y que conocía su trabajo desde antes por Carolina Carolina me había presentado la música de Camila Moreno y después cuando cuando a mí me entregan el la música ¿no? un poco la maqueta la maqueta de la música Carolina me dice estoy haciendo la música con Camila Moreno la estoy haciendo yo yo estoy grabando las voces yo estoy generando las las diferentes texturas con unos sintetizadores entonces eso a mí me me pareció como muy fascinante me parecía espeluznante porque había una había un color de la voz de Carolina que aparecía en todas esas canciones entonces creo que fue un poco como sentir esa esa presencia de como de la primera persona en 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 todos los lugares ¿no? o sea cómo se cuenta la primera persona también en lo sonoro sin importar que quien estaba haciendo el diseño de sonido era yo pero de alguna manera yo también podía ser Carolina ¿no? como que ahí sentí como una especie de hermandad que era muy liberadora y que y que yo podía sentir lo que sentía Carolina pues obviamente no porque pues ser ser un cuerpo violentado por una violación de alguna manera uno uno no lo ha vivido pero pareciera que uno sí lo ha vivido ¿si me entendés? como que hay una empatía diferente y y eso también me hacía pensar en en por qué la mujer del animal era vista desde ese lugar ¿no? y por qué porque no porque las mujeres no podíamos ver la mujer del animal sin sentir unas ganas de vomitar sin sentir un un puño en el en la guata como dice Carolina pero como dicen les les amigues chilenos chilenes que es justamente eso ¿no? como una sensación en el cuerpo muy completamente irrisoria pues y y que fácilmente lo entendemos quienes quienes estamos al otro lado ¿no? justamente de la construcción de la simbología de un mundo pues entonces visión nocturna eso o sea creo que fue como el trampolín perfecto para que yo pudiera terminar mi película ¿no? y también me ayudó mucho a pensar el diseño de sonido de mi propia película ¿no? como de de darle este lugar a los archivos de volver a rediseñar completamente el lugar de la memoria sonora porque también esa era una pregunta que yo tenía muy muy presente cuando estaba montando mi propia película y también haciendo el diseño de sonido de la película de Carolina hay diferentes ritmos de la memoria sonora ¿no? o preguntarse bueno cómo suenan estos recuerdos si los recuerdos están completamente en silencio entonces cómo el sonido de estas imágenes que son como una especie de representación de esa memoria adquieren otros valores a veces esa literalidad o esa imposibilidad de emanciparse de la imagen es favorable también como un poco para poder imantar otros espacios para crear silencios ¿no? en qué momento yo decido sacar el sonido directo del archivo en qué momento decido reforzarlo en qué momento decido también debido a la mezcla nosotros hicimos un trabajo de mezcla muy 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 minucioso tuvimos mucho tiempo de mezcla y eso fue muy importante para darle también una espacialidad a esa memoria ¿no? a ese cuerpo que recuerda y cómo recuerda ¿por qué? ¿no? a partir de una experiencia cómo recuerda sonoramente ese pasado entonces creo que todas esas ideas de reconstrucción de los pasados de la propia historia de volver a revisionar esa historia de volver a punzarla de cuestionarla de decir ¿por qué acá en este momento en estos porque en estos archivos Carolina dejó de hablar o hablaba menos o de repente había unas carcajadas que tomaban otro sentido la colectividad la juventud los adolescentes chilenes ¿no? todas las marchas en diferentes espacios tanto en Barcelona como en Santiago no sé como que había toda una construcción sonora en esos archivos que era muy fascinante ¿no? como justamente poder revisionar ese relato sonoro ¿no? de un cuerpo que quiere recordar de otra manera para poder tener otro vínculo con el presente ¿no? Bueno estamos conversando con Mercedes Gaviria y ya estamos en la parte final de esta conversación Víctor Hugo Briceño da las gracias por presentar a esta cineasta con sus notables reflexiones sobre su trabajo y sobre el sentido del cine te propongo ir a ver el último clip para ya ir cerrando perfecto Natalia Polo la actriz que hace de la mujer del animal es auxiliar de enfermería me contó que tiene que renunciar a su trabajo porque no le dan los tiempos con el rodaje nunca pensó que la fueran a elegir en el casting me dijo que estaba muy contenta y que había terminado de leer el guión que lo que más la asustaba eran las escenas de violaciones y golpes bueno finalmente como una mujer espectadora al ver representada la violencia de género de alguna manera la siente en su propio cuerpo aunque no la ha vivido directamente es bien impresionante esa situación de sororidad o reflexión que se da en las mujeres en relación a otras mujeres violentadas hay un afiche detrás tuyo que tiene que ver justamente con la pregunta que nos hace Denise ¿cómo fue trabajar en las hijas del fuego con Albertina Carri? tuvimos la oportunidad justamente de hablar con Albertina en un espacio igual que este también se puede ver su trabajo en foco y tú fuiste también la diseñadora de sonido de las hijas del fuego una apuesta irreverente que trata de quitarle al porno un lugar desde la representación de esos otros cuerpos o sea has estado en la película más irreverente argentina la más feminista en Chile además le has puesto el sonido a las mil y una de Clarisa Navas también una tremenda película que ojalá más adelante podamos ver en Chile cómo fue el trabajo con esa película tan reivindicatoria de otros cuerpos otras representaciones de la diversidad cómo fue el trabajo de sonido de las hijas del fuego sí bueno creo que las hijas del fuego es un manifiesto son como películas que de alguna manera nacen como manifiesto y las hijas del fuego sin embargo fue como el punto de partida de mi trabajo como sonidista así un poco más formal ¿no? en donde yo pues llegué pues llegué como muy pues como muy asustada sobre todo porque pues trabajar con Albertina para mí era una cosa casi como un sueño ¿no? encontrarme con esta mujer que yo había estudiado que yo había revisitado en la universidad millones de veces ¿no? y entonces como entender qué película estaba haciendo yo me acuerdo que hice solo unas jornadas del sonido directo pero ahí como que empecé a entender cuál era el sentido de la película y después cuando llegamos a la postproducción fue para mí un lugar de experimentación también ¿no? de darle también mi punto a la película Albertina fue también muy abierta a mis propuestas trabajamos mucho durante muchos meses también porque era una película muy que tenía otra estructura de producción ¿no? se hizo con muy poco dinero porque pues quién iba a financiar una película porno y entonces eso de alguna manera todo ese sentido de la película a mí me me cautivó por completo y realmente ahí empecé como a elaborar estas ideas pues aprendiendo de Albertina y aprendiendo de su visión en el cine y de su mirada justamente que el deseo en una película porno sí que era muy evidente ¿no? de decir bueno porque el deseo de la mujer siempre está sometido a su imagen en tanto como portadora solamente como de como de una falta ¿no? o como de en una visión muy psicoanalítica lo estoy diciendo pero a la mujer que siempre le falta algo siempre entonces estamos sometiéndonos a esa imagen que es construida por alguien que la que desea estos cuerpos ¿no? o justamente porque porque una mujer que pertenece a un sentido muy patriarcal ¿no? solamente como parte de una visión de los machos ¿no? como alguien que le falta algo o que no puede vivir sus propias fantasías o que no puede vivir sus propias obsesiones sexuales ¿no? como se vuelve o sea como volver a la mujer portadora de ese sentido y no y no perdón como volver a la mujer no solamente significante de ese sentido sino portadora de un sentido entonces me parece que en una película porno es mucho más fácil como esta ¿no? una película porno lésbica en donde todos los cuerpos que están ahí en donde todas las disidencias están representadas desde un lugar eso de manifiesto ¿no? de revertir ese sentido y de decir bueno ¿qué son? ¿cómo es? ¿cómo es que desean las mujeres? ¿qué cuerpos también son deseados y qué cuerpos son deseantes también y cómo se manifiesta los diferentes deseos de estos cuerpos ¿no? de estos cuerpos teníamos nuestro propio deseo y cómo se manifiesta y cómo lo representamos entonces creo que trabajar en las hijas del fuego con Albertina Carri fue como un lugar muy estimulante para creer en que en cómo suena un orgasmo en cómo se doble un orgasmo en cuánto dura un orgasmo en cuántas veces podemos tener un orgasmo y cómo eso en el cine tiene un lugar cómo eso es distinto contado en un plano secuencia o cómo es distinto eso fragmentado en diferentes planos cómo se filman esos cuerpos cuáles son los las los juegos que están dentro de un imaginario sexual entre entre cuerpos disidentes y cuerpos de mujeres ¿no? o sea de alguna manera toda esa lectura toda esa imaginación todo ese nuevo o reorganización simbólica del lenguaje para mí era muy estimulante poder crear sonoramente toda esa especie de porque también se fue configurando la película como si fuera una especie de territorio mítico ¿no? como si ese deseo no fuera posible dentro de un marco realista total sino que toda esa construcción mítica estuviera acompañado también de una reflexión legendaria de otras mujeres ¿no? porque era muy evidente que este grupo de mujeres que estaban atravesando el país entero en una especie en una especie de género de road trip ¿no? fueran como engendrando unas imágenes mucho más míticas ¿no? o sea la importancia de lo mítico en la película de Albertina a mí me parecía muy fundamental y jugar con lo mítico dentro de una reflexión estética sonora pues era también un desafío y fue muy tuve como mucha respuesta de Albertina desde ese lugar también un poco con los referentes musicales de Albertina de la película que eran muy ochentosos ¿no? o sea había toda una estética punk de Albertina muy desde los ochentas también desde esa mujer joven que empezó a hacer cine con una película que es bastante que yo vi por primera vez hace poco que no había visto su ópera prima que se llama No quiero volver a casa y ver esa película a mí me impresionó porque me encontré con una Albertina que sigue muy vigente a pesar de toda la heterogeneidad que puede ser la película de Albertina pues todas las películas de Albertina toda la obra de Albertina fue como entender que había un sentido muy punk y muy contestatario porque 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 sí porque esa es la magia de Albertina y por eso estamos todas y todos tan fascinados un poco con esa irreverencia y ese 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 punteo ese sentido pionero de ir un poco más allá y de poder como salirnos de la estructura porque no solamente es salirnos de una de una pues Albertina tiene algo que no es solamente como un sentido feminista sino que realmente tiene una visión queer de las cosas que es pues bastante estimulante entonces creo que las hijas del fuego tiene tiene un sentido mítico que vuelvo y repito es mucho más queer que otra cosa y que realmente revierte como ese revierte el sentido del origen que a veces también es un poco tan como tan 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 no sé el origen a veces enseguece un poco como los destinos de las personas o marca demasiado fuerte los 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 destinos de las personas y los caminos de las diferentes personas entonces yo creo que un poco redibujar ese origen ¿no? redibujar esos orígenes esas imágenes míticas es mucho más también tiene un sentido muy estimulante con la lectura de ver esa película en el presente porque esa película además tuvo un estreno muy muy emocionante un estreno que para mí fue muy épico ¿no? de estar en una sala de cine en el Gaumont que es una sala de cine en Buenos Aires muy grande ¿no? muy importante viendo una cantidad de mujeres viendo esta película porno ¿no? de repente sintiendo en los cuerpos ese deseo esa calentura ¿no? viendo como los hombres los varones sí les molestaba esos cuerpos que no eran esos cuerpos que ellos deseaban sino que eran otros cuerpos que eran unos cuerpos completamente pues que pertenecían a otro simbolismo como de eso del porno ¿no? que no era el porno que los hombres están viendo que los hombres estarían configurando que los hombres querrían ver sino que eran era otra manera de acercarse a unas imágenes y a un disfrute total creo que fue una película que disfrutamos mucho que la gozamos desde un sentido desde la realización que fue muy libre que cada una aportó desde su lugar de vínculo con esas imágenes que nos bueno que nos llenaban como de una fuerza y de un poder que nos hacía crear diferente ¿no? entonces creo que la película también es una especie de manifiesto pues ya lo dije ¿no? pero es un manifiesto que es muy necesario para pensar el cine de las mujeres ¿no? pero el cine de las mujeres realmente cambiando la representación de nosotras mismas y de las disidencias dentro del cine bueno por eso las hijas del fuego tal como visión nocturna pertenecen a tu kit feminista de las aguafiestas así es que cine de mujeres entre mujeres para ser visto por mujeres bueno Mercedes te agradezco muchísimo esta conversación la tercera vez que tenemos la oportunidad de conversar invito a todas todos y todos a ver como el cielo después de llover en Cine Arte Alameda TV un abrazo grande y que sigas creando con esa libertad esa irreverencia desde otras formas de entender el cine un abrazo grande y esperamos tu próxima obra gracias Marisol y a quienes nos están viendo muchas gracias Chile siempre ha sido como un lugar eso una segunda casa un lugar en donde me encuentro con amigas directoras que quiero mucho así que es un honor estar aquí con ustedes conversando en Arte Alameda chao chao muchas gracias chao 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 Gracias.